y después te llevan más en San Isidro, te dicen hasta un lugar y después te llevan al fondo de San Isidro y bueno, entonces yo le dije, mirá te sale entre 15 y 20 pesos, te sale aproximadamente el viaje hasta la entrada de San Isidro le aclaré, entonces me dice la chica que era la más gordita, me dice, bueno bueno, si entre 15 y 20 pesos, sí me dice, entonces la más gordita le dice a la más flaquita, le dice, le dice, subí, vamos, vamos, yo pago y bueno, y cuando las chicas estaban subiendo, yo le dejo de mirar a dos chicas y las chicas estaban, una estaba subiendo adelante la más gordita y la otra atrás, la más flaquita, eso es lo que yo percibo a ver, cuando yo giro la cabeza escucho una explosión muy fuerte, en esta explosión me quedo medio tonto ahí por la explosión y después no le vi más, no le vi más ni una de las chicas y no entendía, yo nunca vi el auto cuando pasó a lado mío y pego la vuelta así y estaba buscando a las chicas y veo que no estaban en mis dos puertas pensé que me chocó una moto o algo me pasó y no veía más a las chicas entonces yo veo a lo lejos así tipo polvo, humo, así a lo lejos veo más o menos unos 60 metros y un auto rojo así, pero el auto rojo estaba mirando hacia mi lado entonces, bueno, y ahí yo veo dos cuerpos tirados al costado y ahí me voy corriendo, caminando, no me acuerdo muy bien eso, pero cuando llego lo que vi era impresionante el conductor del auto estaba parado, estaba de pie, afuera del auto en ese momento yo no le vi, en ese momento yo no le vi al lado del auto, pero después sí le vi al lado del auto en el momento que las chicas, o sea, cuando yo voy corriendo yo no le vi le vi después, posterior a eso sí le vi al chico, chico de ojos azules, medio verdes, ojos claros pero en ese momento, en el momento así, cuando yo me fui corriendo no le vi veo los dos cuerpos totalmente destrozados, una estaba en dos partes y la otra parecía como la más flaquita parecía como que la agarraron con un hacha y con un hacha le pegaban por todo porque estaba totalmente mutilado Hugo, decías que vivía en las proximidades y que por un momento se te cruzó la idea de ir ya a descansar pero te acordaste de que te habían hecho señas estas dos jóvenes claro, sí, yo cuando pasé con dos pasajeros que salían a un boliche que se llama San Isidro de Cristóbal, me voy a San Isidro y me acordé de estas dos chicas que me habían levantado la mano y dije, bueno, hago un viajecito más y después ya me voy a descansar pero estaba por irme ya a mi casa y no me fui y bueno, ese por ahí es mi cargo de conciencia ese que pienso de que si me hubiera ido a mi casa estas dos chicas capaz que iban a estar vivas pero mi mujer me dice, no, tu trabajo es ese me dice, o sea, vos solamente fuiste a buscarle a las chicas que querían que le lleve a la casa y bueno, pero igual yo los viernes ya no trabajo más la primera persona con la que hablaste fue un efectivo policial una persona de civil que creo que se bajó a una moto, se acercó al lado mío me dijo que, me dijo, mirá, vos sos taxista, sí, quedate cerca del auto se presentó, me dijo que era policía, pero estaba de civil me dijo, por favor, no te alejes del auto, pase lo que pase, no te alejes, espera que venga la policía ahí me di cuenta, agarró el teléfono, creo que llamó a la policía y la policía habrá aparecido ahí en el minuto, apareció una camioneta vinieron dos ambulancias, muy, muy rápido pero estaban todas ahí, pero no había nada que hacer ¿Quién se presentó como el juez? ¿Te dijo que el conductor del vehículo rojo estaba muy alcoholizado? Eso me dijo el juez el juez me dijo que yo arregle mi autito el juez me dijo, arregla tu autito el juez me dijo, porque el seguro no te va a pagar nada porque el muchacho ese, por lo menos por la apariencia que se ve está muy alcoholizado